Ladies and gentlemen, esto será algo nuevo, un movimiento Oye mamita, la favorita, la sexy chica, la que me excita La que domina, me candila, me termina, esta noche es otra besura Qué locura, contigo pasando aventura Ya llegó la mamita mundial, caliente a este ritmo Sigue la cumbia, la cumbia en ambiente, sexy mamita, la traigo en la mente Con sus caderas, chispados en el cencho, la noche, mañana, mamita se siente La noche, mañana, el día siguiente Eres mi chica, yo soy tu chico, tu favorito, explosivo Yo te excito con mi cumbia pa' cumbia urbana, pa' mi raza Turn on the value, y que suene esta cumbia With the fans, Farid, Farid, CB, DJ, Rui Sonando mi huepa, por todo Hidalgo, Adi Ramírez Para chicas calientes, que se alocen con agua, Martín Y se cortan por la mamita mundial Oye mamita, la favorita, la sexy chica, la que me excita La que domina, me candila, y termina, esta noche, su travesura Que locura, contigo pasando aventura Se prende fusión, cuando retopa mi cumbión Ella de todas lo hace lo mejor Cuando la bocina suelta explosión Al usando, alumbrando el carbón Esa de todas, esa mamita mundial Como lo hace, lo hace todo dar Con mi canción, me da tentación Mami, en este reventón Chueves Rapiente Records Rapiente De las calles de San Andor Hasta Argentina DJ Pucho Y que suene este cumbio